Pasó ayer en la pasión de Alan Estrada y Alberto afilaron por la alfombra verde de la Timurami, Zuriadega y Ana Brenda. Ambas fungieron como presentadoras en esta gran fiesta de la música. Por cierto, Ana Brenda nos confirmó parte del elenco que la acompañará en la próxima telenovela que protagonizará al lado de Daniel Arenas. Está cerrado López Tarso, que es un gran actor al que yo quiero mucho, César Ébora, René Strickler, Elizabeth Álvarez, Muchísima gente que creo que estaban viendo hoy la posibilidad también de que estuviera la India María, que sería algo padrísimo.